La Dirección de Protección Civil presentó una serie de medidas que implementará previo a las vacaciones de fin de año. Entre ellas están controles vehiculares e inspecciones en ventas de pólvora. Jennifer Flores con los detalles. Lo que buscan las autoridades es garantizar la seguridad de la población antes de la fiesta de Navidad y fin de año. Respuestas que nos permitan reducir la peligrosidad y reducir el número de víctimas en la familia salvadoreña. Los accidentes de tránsito son una de las principales preocupaciones y por eso implementarán más controles vehiculares. Recordémonos que una de las principales causas de la accidentabilidad es precisamente la velocidad inadecuada. La idea es reducir el número de personas fallecidas y lesionadas. Aquí a nadie se busca dañar, lo que se busca es responsabilidad, lo que se busca es fortalecer condiciones que propicien que no solo estemos informados y estemos conscientes, sino que cambiemos conductas. También realizarán inspecciones en las ventas de pólvora. Realizarán inspecciones en los lugares de fabricación de pólvora para vigilar que haya normas de seguridad, que no haya presencia de niños y que no se fabrique pólvora prohibida. Advierten con multar a quienes comercialicen productos ilegales. Aquel que transporte, fabrique, almacene, vende o manipule pólvora ilegal, se hará credor a una multa de 10 salarios mínimos. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.